Hola amigos, den dos buenas notas. Soy la doctora Nathalie Macedo del Equipa Perú. Hoy voy a hablarles acerca de una técnica de obsturación termomecánica que nos ayudará a poder realizar una obsturación eficaz y en poco tiempo. Es la técnica híbrida de TAGRA. Mediante ella vamos a poder rebrandecer la gota percha mediante la acción del calor que va a ser producida por la fricción generada por nuestro compactador de Max Padre. Esta técnica reúne los beneficios del control apical que nos proporciona la condensación lateral y también vamos a poder contar con la compactación de la gota percha en los tercios medio y cervical que va a ser generado o producido por la acción termomecánica de nuestro compactador. Los primeros pasos de esta técnica son idénticos a los de la condensación lateral. Utilizamos un sellador endodóntico, cono principal y unos conos accesorios en cantidad compatible con las dimensiones del conducto. Después con un espaciador vamos a crear un espacio entre los tercios cervical y medio donde vamos a poder introducir el compactador de buta percha de calibre algo inferior al diámetro del conducto radicular. Este instrumento va a girar en sentido horario y provocará el reblandecimiento y la compactación de la buta percha. este tipo les doy porque hayan muy buenas notas hoy.